Desde los cielos de los surdos, denme de que está en la casa No, no, no quiero dejar el porrido animal, no, no Me está querido sobre mí, me quiere matar, no, no Es que no quito a mi, no, no, no Ya, ando mal, de estos problemas me quieren matar De estos problemas que traigo también es el dolor que es y sobre ellas me da Y no sé, es lo que trae, es inmensa y siempre le da Ya no sé, ni a dónde va, mi nivel sabe, todo nos va a gustar Solo me siento que cuando solo, cuando pasamos de tal Este es el nivel que yo trae, es mi nivel loco porque quiero un poco volar Quiero que caes, ya no te va, si a mi siempre siempre le da Quiero que caes, ya mi nivel te da, no, no me da la verdad Y no, es que sopreme allá, no Es como no hace mi voz Traspaga la gente y ya no quiero salir de aquí No, 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 no quiero salirme conmigo en el mar, no, no Esta es mi sofrina, ya es verdad, no, no El nivel que yo traigo puede superar, no, no Gracias por ver el video